Bueno, en el corte que yo estuve estaban médicos y abogados y eso era bastante enriquecedor y divertido porque ver cómo un médico trataba de enfrentar un caso de finanzas o un caso de operaciones con su formación y con su punto de vista era, además de enriquecedor, son muy creativos y eso permitía que uno pensara las cosas distinto al pensamiento de un ingeniero que es muy cuadriculado y muy específico. Entonces, esa diversidad de gente, esa diversidad de roles, de perfiles, y me refiero a personas en todo el sentido porque hay gente que viene con una formación distinta, de unas regiones distintas, entonces todo eso enriquece de verdad, todo eso te permite cuestionarte sobre la forma en que las demás personas lo están viendo, ven un tema o ven una posible solución y adicionalmente te enseña de cierta manera a ser tolerante y aprender a escuchar a todas las demás personas. Gracias por ver el video.